Hola amiguitos y amiguitas, sean todos bienvenidos a nuestro canal Mivis Garden, el jardín de Mivic Hoy empezamos un nuevo viaje Soy Mivic y quiero enseñarte un divertido juego que realicé en PowerPoint Pues comencemos esta aventura, pero antes no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de ningún detalle de todo lo que publicaremos aquí en Mivis Garden Nihao, espero se encuentren bien Este PowerPoint viene musicalizado, pero también si deseas puedes desactivar la música ¿Ya tienes un recurso para trabajar el Día de la Mujer o el Día de las Madres? Hoy te traigo un divertido juego ABC para los niños El juego tiene 31 diapositivas con todas las letras del abecedario Cada una tiene una descripción con la finalidad de encontrar una palabra alusiva a una profesión que realizan las mujeres o las madres Este recurso con temática de profesiones y oficios tiene el objetivo de trabajar las habilidades básicas de atención visual, agilidad mental y vocabulario Tendrán 15 segundos para adivinar la palabra y si no lo consiguen en ese tiempo, cedemos el turno a otro estudiante Si presionas en pista, saldrá la imagen de la palabra a buscar Si el estudiante no acierta, presiona el botón azul con la X y sonará error Y le das la oportunidad a otro niño para que participe Si el estudiante acierta, dale clic a la palabra y saldrá la profesión más un sonido de felicitación Para pasar a la siguiente letra, debes presionar la flecha verde ubicada en la parte inferior derecha Antes de continuar a la siguiente letra, también les preguntaba qué funcionalidad tiene cada profesión qué herramienta usan o qué productos puede ofrecer como también formar oraciones, descripciones o qué otra profesión conocen por esa letra Esta actividad la pueden jugar de manera individual o grupal formando dos equipos desafiando a contestar cada pregunta en cierta cantidad de segundos llevando un puntaje de cada uno En sí, puedes trabajarlo de diferentes formas según la edad y el grado creando un ambiente de aprendizaje creativo, práctico y divertido Este PowerPoint de mi autoría es ideal para trabajar en los grados de primaria con nuestros peques en casa, interactuando en la tablet, en el computador, proyectándolo en la clase presencial o compartiéndolo en la clase virtual Pon a prueba la atención y la rapidez mental Diviértete en grande con tus estudiantes y permite que vivan la magia de aprender jugando Si quieres comprar el juego, puedes contactarme por aquí También está disponible en mis tiendas, allí podrás encontrar más juegos y recursos educativos Recuerda que hago parte de la comunidad Eduki Te invito a registrarte con mi link Al registrarte te regalarán 3 euros de crédito para que descargues este juego de manera gratuita En la cajita de descripción te dejo los links ¡Que tengas un bonito día! Y eso es todo, espero te haya gustado este juego Si te gustaría aprender a cómo realizarlo o editarlo, házmelo saber en la cajita de comentarios ¡Chaito! Gracias por acompañarme No olvides suscribirte, darle un like al video si te gustó este Y activar la campanita para que te enteres cada vez que emprendamos un nuevo viaje Aquí en IbisGarden